Una muy buena noticia. El acuerdo que desincentiva las crueles y horrendas peleas de gallos en Bogotá ya fue sancionado por la alcaldesa. Es el acuerdo 826 de 2021 que pueden descargar en esta dirección. Esto quiere decir que el acuerdo ya empieza a operar. ¿Qué sigue ahora? La denuncia. Si saben de cualquier lugar en Bogotá, donde hagan peleas de gallos, donde los críen en perímetro urbano, donde los usen para hacer entrenamiento, donde hagan apuestas con ellos, denuncien en la alcaldía local correspondiente. A esta entidad le corresponde coordinar el operativo para ir junto con la policía metropolitana y el Instituto de Protección Animal a atender la denuncia y verificar que se estén cumpliendo las exigencias del acuerdo. Un recorderis. Esta norma lo que prohíbe es la utilización de cualquier instrumento que la sere, corte, mutile, hiera, queme o dañe de cualquier manera a los gallos, lo que incluye la prohibición de usar espuelas artificiales, la prohibición de mutilar a los gallos en cualquier parte de su cuerpo, la prohibición de tenerlos encerrados en jaulas o atados por sus patas, la prohibición de permitir el ingreso de menores de edad y la exigencia de, en caso de hacer apuestas, tener un contrato de concesión vigente con coljuegos. Si las entidades verifican que no se cumplen alguna o todas de estas disposiciones, deben hacer la incautación o la aprehensión preventiva de los gallos y ponerlos en custodia del Instituto para su protección. Solamente hay una disposición del acuerdo que todavía no entra en vigencia, pasarán seis meses y es la que le ordena la administración distrital a definir las zonas, las fechas y horarios en las que puedan hacerse peleas de gallos, esta actividad cruel y espantosa, que lamentablemente todavía es legal porque al Congreso no se le ha dado la gana prohibirla. Así que de momento tenemos esta buena norma que en buena medida protege a los gallos y hace mucho más difícil la realización de esta actividad cruel en Bogotá. Denuncien en la alcaldía local que corresponda. Gracias.